Música Hola que tal como estan? Espero que bien El dia de hoy les voy a mostrar como hacer este bonito calendario navideño Espero les guste y sea de utilidad Les recuerdo que aqui Abajo en la caja de información del video Esta el enlace que los lleva Directo al molde Nos vamos a la lista de materiales Para este trabajo vamos a necesitar Fieltro blanco Negro, rojo Y verde Vamos a necesitar Hilo a los colores del fieltro que estamos Utilizando Tijeras Pistola Y silicón Guata Como esta Y vamos a necesitar Una pintura textil En color blanco Creo que sería todo Si olvide mencionar algo Aquí lo van a ver en el video Como en cada tutorial Lo primero que vamos a hacer es Marcar las piezas Como se indica en el molde Ya las tengo marcadas Ya las tengo marcadas Las vamos a marcar y las vamos a recortar En el molde Vienen como las piezas son grandes Vienen de esta manera El árbol Viene en dos En tres partes Vienen estas dos Que las vamos a recortar Y ya que las hayamos recortado Las vamos a unir Las vamos a unir con cinta adhesiva Y vamos a recortar también esta parte Y también la vamos a unir En el árbol Ya que ya hemos unido Todas las partes del árbol Entonces si lo vamos a marcar Y lo vamos a recortar Es un calendario navideño El que vamos a hacer Y lleva bastantes piezas Bueno Van a recortar las piezas Como se indica en el molde Voy a empezar Con la carita Vamos a recortar Una pieza de guata Y así lo vamos a hacer Con todas las piezas Que son dobles Ahora lo que vamos a hacer Es unir la pieza Y lo vamos a hacer De esta manera Vamos a coser Como lo hacemos En todos los tutoriales Como lo hemos hecho En los tutoriales anteriores Con punto de hojar En los tutoriales anteriores Y así lo vamos a hacer Por todo el contorno Hasta terminar La pieza Lo mismo vamos a hacer Con todas las piezas Que vienen dobles Vamos a cortar Nuestra pieza de guata En esta ocasión Solamente vamos a utilizar Una pieza de guata Y vamos a A unir las piezas Igual con punto de hojar Vamos a coser Todas las piezas Sigo cosiendo Y les muestro Como me queda Ya que cosimos Todas las piezas Nos van a quedar así A la bufanda Lleva estas tiritas En blanco Las pueden coser O las pueden pegar Como ustedes gusten Yo las cosí Y ustedes pueden Pegarlas Y pues así Fue como nos quedaron Todas las piezas Ahora vamos a Trabajar con la cara Del muñeco de nieve A ponerle su carita Voy a ponerle sus ojitos Para ver como nos va a quedar Para la nariz En la plantilla del molde Viene la naricita Que es en color naranja En fieltro color naranja Yo voy a utilizar Unos botones Que tengo En forma de zanahoria Pero ustedes Le pueden poner Este Un pedacito de fieltro Este es el sombrero Se lo voy a poner Para ver Donde me van a quedar Los ojitos Y le vamos a poner Su boca La vamos a marcar Con hilo negro O pueden utilizar Pintura textil En color negro Para ponerle su boquita Y le vamos a ponerle su boquita Ya que pusimos La carita Así nos va a quedar Ahora vamos a poner Lentejuela Les voy a mostrar Como poner lentejuela Para las que están viendo Por primera vez Este video Las que ya Siguen mi canal Desde hace tiempo Pues ya han visto Como pongo la lentejuela Y la vamos a poner De esta manera Este paso es opcional Si ustedes quieren Ponerle lentejuela A la pieza Lo pueden hacer Si no No hay problema También sin lentejuela Se ve bonito Ok Yo uso Hilo Nylon Así es como lo pido En la tienda De telas O hilo Para bordar Lentejuela Entonces vamos A hacerlo De esta manera Vamos a tomar La lentejuela Y la vamos a pasar Por el centro La aguja La pasamos Por el centro De la lentejuela Y también vamos A tomar una chaquira Y vamos a hacer Lo mismo La vamos a pasar Por la aguja Y nos vamos A regresar Nuevamente Por El centro De la lentejuela Y así es como Nos va a quedar Lo vamos a hacer Una vez más Vamos a pasar La aguja Por la lentejuela Tomamos una chaquira También la pasamos Y nos regresamos Por el centro De la lentejuela Y así nos va quedando Y así lo vamos a hacer Por todo el contorno Yo lo voy a poner En todo el contorno Y le voy a poner También a mis otras piezas Lentejuela En los colores Del filtro Que estoy utilizando Sigo poniendo La lentejuela Y les muestro Cómo me queda Ya le puse Lentejuela A todas mis piezas Así fue Cómo me quedaron Ahora vamos A empezar a armar El muñeco De nieve Para continuar Con el siguiente paso Y así salta y así es como nos va quedando el muñeco de nieve ahora vamos a dejarlo a un lado y vamos a seguir trabajando con esta pieza vamos a necesitar un cuadro de fieltro de 30 por 30 centímetros y también un cartón reciclado que mida 30 por 30 centímetros y vamos a recortar las cuatro tiras que vienen en la planilla del molde lo primero que vamos a hacer es pegar el cartón en el fieltro ya que pegamos el cartón con el filtro rojo vamos a pegar las tiras pero antes de pegarlas vamos a marcar 4 centímetros y medio vamos a marcar cada 4 centímetros y medio y ahora sí las podemos empezar a pegar voy a empezar por la que va hasta abajo y las vamos a pegar de esta manera voy a pegar la tira y donde marqué los 4 centímetros y medio ahí también lo voy a pegar y así en donde marcamos cada 4 centímetros y medio y nos va a quedar así ahora por la parte de abajo vamos a seguirla pegando y esta parte de aquí la vamos a dejar abierta aquí no vamos a cerrar pero esta sí la vamos a cerrar la parte de abajo y así lo vamos a hacer con las 4 tiras que tenemos vamos a pegar la que sigue y luego la que sigue y lo vamos a hacer de igual manera como hicimos esta voy a pegarlas y les muestro como me va quedando ya que pegamos las tiras nos van a quedar así y van a quedar unos pequeños bolsillitos para seguir decorando voy a pegarle este galón en lo que es todo, todas las orillas ya que pegamos el galón nos va a quedar así ahora para seguirlo decorando en cada división que hicimos voy a poner una tira de lentejuela esto la encuentran también en las telas la venden por metros y voy a pegar una en cada división que hicimos y así voy a ir pegando en cada uno continúo pegando y les muestro como me va quedando ya que terminamos de poner las tiras así es como nos va a quedar le pegué unas hojitas en las esquinas nada más para seguir decorando ahora sí vamos a el muñeco de nieve vamos a seguir trabajando con el muñeco de nieve lo vamos a acomodar aquí en el árbol donde va también al árbol le voy a poner un poquito de de lentejuela pero hasta el final ya que vea que espacios van a quedar libres entonces vamos a poner aquí van a la bufanda del muñeco de nieve ya que pegamos el muñeco de nieve en el árbol ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegarle la parte del calendario se la vamos a pegar aquí aquí no tengo mucho espacio pero ahorita les voy a mostrar como queda entonces lo pegamos aquí con silicón igual como pegamos el muñeco y con la pintura acrílica perdón con la pintura textil vamos a empezar a poner los números ya que pusimos los números pegamos esta parte con con el muñeco de nieve y así es como nos queda nada más cometí un gran error aquí me salte un número en lugar de poner 17 puse 18 así es que cuando estén poniendo sus números háganlo con mucho cuidado para que no les pasen lo que a mí y pues bueno así es como nos queda este calendario de muñeco de nieve ahorita les voy a mostrar en fotos cómo queda ya completo aquí no tengo el espacio donde estoy grabando en este momento para ampliarles la imagen pero ahorita se las pongo en fotos y espero les haya gustado este tutorial y les sea de utilidad les recuerdo a aquellas personas que no están suscritas que lo hagan para que no se pierdan los próximos tutoriales como siempre si les gustó el video compártanlo regálenme un me gusta y los espero y las espero en el próximo tutorial antes de irme en esta parte de aquí pueden poner familia y el apellido de ustedes o pueden poner feliz navidad o lo que ustedes quieran ponerle aquí pueden hacerlo con pintura textil o pueden hacerlo con letras en fieltro que recorten en chiquito y pues los bolsillos aquí pueden poner algún chocolatito o algo a mi me gusta usar estos calendarios y poner la historia del nacimiento de Jesús que es la razón de la navidad en cada uno hasta que llegan al día 24 para que los niños aprendan y sepan la historia del nacimiento de Jesús pero ustedes pueden hacerlo como gusten o pueden poner algún dulcecito cada día pueden ir viendo los niños o algo que quieran ponerle aquí alguna frasecita en algún papelito para que los niños lo vayan abriendo y lo vayan leyendo ahora sí me voy y los espero en el próximo tutorial ¡Gracias!